Bueno, buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este seminario, a este webinar especial, que es parte del Consorcio de Universidades por la Ciencia. Este consorcio es básicamente una conformación para hacer un ciclo de universidades, denominado Universidades por la Ciencia. La intención de este consorcio es acortar las distancias y darle voz y presencia a investigadores nacionales e internacionales. La idea principal es promover la colaboración entre las instituciones, entre los investigadores y también dar divulgación a la ciencia. Los miembros de este consorcio son la Fundación UNAM, la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto de Ecología de la UNAM, el Colegio Nacional, el Centro de Ciencias de la Complejidad, el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, el Milner Center for Evolution de la Universidad de Bath, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM, Reino Unido, UDEM, que me confirmó el fin de semana, la Universidad de Monterrey, Biosfera II, la Universidad de Arizona, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, el Chicxulub Center for Scientific Research and Advanced Studies, y finalmente el ITAM. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, yo no voy a presentarlo, él lo va a hacer el doctor Gerardo Arizmendi, pero estamos aquí porque tenemos este webinar especial que se llama El lenguaje de las matemáticas, historias de sus símbolos. Como parte de este consorcio, el día de mañana, ya no más quiero extender la invitación, vamos a tener este otro webinar por Vicky Hunt, de la Universidad de Bath, que se va a llamar The Role of Small RNAs in Parasitism by a Gastrointestinal Parasitic Mematode. Esto va a ser transmitido en vivo desde el Colegio Nacional, aquí pueden ustedes acceder por el canal de YouTube o bien entrar a la página del Colegio Nacional. Les agradecería muchísimo si pudieran apagar sus micrófonos a todos aquellos que no estén participando y también sus cámaras. Y yo le voy a ceder la palabra al doctor Gerardo Arizmendi Echegaray, quien es académico del Departamento de Actuaría Física y Matemáticas de la UDAP. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al doctor Rojas por aceptar nuestra gran invitación a participar en este webinar. Para nosotros es un verdadero placer y un gusto, un honor, que el doctor nos pueda atender esta charla. Y bueno, voy a leer un poco la semblanza del doctor. Bueno, como muchos saben, el doctor Rojas trabaja en inteligencia artificial, en temas de inteligencia artificial, de deep learning y aprendizaje de máquina. El doctor es profesor del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad Libre de Berlín, donde es líder del Dalen Center of Intelligent Systems. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional, específicamente de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas de la ESFEM, donde obtuvo sus grados de licenciatura y maestría en matemáticas, además de haber hecho su maestría en economía en la UNAM. Posteriormente hizo sus estudios de doctorado en economía y obtuvo la habilitación en ciencias de la computación por la Universidad Libre de Berlín. El doctor Rojas ha obtenido importantes reconocimientos entre los que se encuentran el Premio Nacional de Ciencias, el título al profesor universitario del año por la Asociación Alemana de Universidades en 2014, y el premio Tony Sale, que otorga el British Computer Conservation Society. Además de esto, su libro El lenguaje de las matemáticas y historias de sus símbolos obtuvo el Premio de Divulgación de la Ciencia Ruista Mayor en 2018 por el Fondo de Cultura Económica. Esto por mencionar algunos premios del doctor. Cuenta con una producción bastante política de 36 libros y más de 214 trabajos arbitrados. Además de esto, ha dirigido más de 200 tesis de licenciatura y más de 20 tesis de doctorado. En el 2009 fue reconocido por el Sistema Nacional de Investigaciones con el máster nivel, que es nivel 3. El doctor Rojas participa frecuentemente en eventos y conferencias en México y hoy nos va a hablar del lenguaje de las matemáticas y la historia de sus símbolos. Bueno, sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor Rojas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por estar el día de hoy con ustedes. Gracias a la UTLAB. Ya les comentaba que ya estuve alguna vez en la UTLAB hace aproximadamente 15 años. Voy a poner la pantalla en modo de presentación para entrar de una vez al tema. ¿Lo pueden ver? Sí, me imagino que sí pueden ver. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar del lenguaje de las matemáticas. Y este es un libro que yo publiqué con el Fondo de Cultura Económica en 2018. Se presentó en la Feria del Libro. En aquella ocasión, aquí pueden ver la portada, en donde las matemáticas, digo yo, están ancladas en los axiomas, están ancladas en el formalismo, pero en sus ramas producen los teoremas de las matemáticas. Y aquí, en la ilustración, pues, no los teoremas de las matemáticas, sino los símbolos de los que trata el libro. Son 60 capítulos, 60 símbolos, y de cada uno se va platicando la historia. Sobre todo para los estudiantes de la época actual. Hay muchos símbolos que son muy interesantes, que tienen una historia muy variada. Y a mí me hubiera gustado, cuando era estudiante de matemáticas, que alguien me hubiera dicho de dónde viene el símbolo de existencia, por ejemplo, o el símbolo, los símbolos que se utilizan en la teoría de conjuntos, el conjunto vacío, etc. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a recorrer la historia de las matemáticas y les voy a mostrar cómo los símbolos van emergiendo de diferentes maneras a través de la diferente configuración que tienen las matemáticas. Comenzamos con la matemática platicada, las matemáticas retóricas. El siguiente paso hacia la introducción de símbolos es la introducción de los símbolos aritméticos, es lo que se llama las matemáticas sincopadas, ya con algunas anotaciones. Y es con el álgebra, que ya las matemáticas se convierten en algo simbólico. Y así se cierra el programa abierto por los griegos que habían convertido las matemáticas en una parte de la geometría. Con la algebralización de la geometría, todas las matemáticas se convierten en una parte del álgebra. De ahí pasamos al infinito, la época del cálculos, y a la lógica como fundamento de las matemáticas y lo que eso significó para la anotación. Entonces, es una historia muy interesante. Este tipo de pizarrones, yo he tenido profesores a lo largo de mi vida que son capaces de llenar el pizarrón de una manera tan elegante. Por eso digo que las matemáticas son un arte. Si se sabe operar en el pizarrón, si se sabe utilizar la anotación matemática, y eso también es parte de lo que les voy a platicar. Bueno, comenzamos con las matemáticas retóricas, las matemáticas con palabras. Y para hablar, para escribir las palabras, hay que tener un alfabeto. Y la historia de los alfabetos comienza con el alfabeto fenicio. Y también alrededor de esa época podemos trazar el origen de las matemáticas. Las matemáticas y la astronomía son las dos ciencias más antiguas. Las matemáticas en particular podemos decir que tienen 33 siglos de historia. Y de esos 33 siglos de historia, desde las matemáticas griegas hasta la matemática del Renacimiento o de la Edad Media, y después las matemáticas del siglo XIX, han tenido menos de un siglo de notación estándar. O sea, uno sobre 33 partes son las que hemos tenido de notación estándar en la historia de las matemáticas. Fue todo un camino interesante. Estas son las matemáticas retóricas, así es como se ve un libro escrito sin símbolos matemáticos. Los únicos símbolos que hay aquí son figuras geométricas y los segmentos están marcados con algunas letras. Este es un libro árabe, pero así es como se escribía en las matemáticas. Se platicaba la solución de los problemas. No había generalizaciones, entonces más bien los libros eran una suma de ejemplos de cómo resolver una cuadrática, pero en vez de dar la fórmula de la cuadrática se presentaban muchos diferentes casos y cómo se iban resolviendo paso por paso aritméticamente. Eso no cambió mucho hasta el siglo XIII. Este es el libro Liber Abachi de Fibonacci, uno de los precursores de la anotación matemática moderna. Y además Fibonacci fue el que le enseñó a los europeos, en primer lugar a los italianos, a operar con las cifras decimales. Este Liber Abachi, si ustedes ven, es lo mismo. Es matemáticas retóricas y los únicos símbolos que pueden reconocer aquí son los símbolos de los números decimales y las fracciones decimales. La anotación de las fracciones decimales es de los árabes. Los números decimales propiamente dichos fueron creados por los hindús, retomados por los árabes, entonces por eso decimos la anotación hindu-arábiga. Y aquí es el primer paso para empezar a escribir matemáticas ya de manera simbólica. Escribir los números. Primero las palabras, pero después los números ya en un sistema posicional más adecuado a las matemáticas que el sistema numérico romano. Entonces, las matemáticas necesitan alfabetos. Los dos alfabetos más usuales en las matemáticas son el latín y el griego, pero también hay contribuciones de otros idiomas. Por ejemplo, del tanés se tomó el símbolo para el conjunto vacío. Pero también del gótico y del hebreo se han tomado símbolos. En particular del gótico se tomó la D, la D gótica, como símbolo para la derivada parcial. Y del hebreo se tomó la primera letra del alfabeto, el que sería el correspondiente al alfa griega. En hebreo es el alef, el alef cero, el alef uno, muchos, los diferentes tipos de alefs que Cantor introdujo para crear una sucesión, una secuencia de infinitos que se podían matematizar. Entonces, primero se necesitan alfabetos y la historia de los alfabetos en sí es también muy interesante porque los alfabetos comienzan con jeroglíficos, después se van haciendo cada vez más abstractos y el alfabeto fenicio y otro alfabeto, el protocananita, están al principio de toda esta cadena de desarrollos que llevan al alfabeto latino y al alfabeto gótico. Lo que hacían los protocananitas y en parte los fenicios era tomar un jeroglífico de algún objeto por ejemplo, si ven aquí la primera línea de esta tabla en donde tenemos este jeroglífico de una res ya rotada a 90 grados con los fenicios y rotada otra vez otros 90 grados con los griegos para convertirse en la letra mayúscula alfa. Lo que hacían los fenicios era tomar el jeroglífico, tomar el primer sonido de la palabra que representaba el jeroglífico y ese sonido es el que representa esta letra, la letra A. Lo mismo para la letra teta, por ejemplo, la letra griega. Aquí el jeroglífico proviene, o el símbolo proviene del jeroglífico para una rueda, en el alfabeto fenicio, y seguramente que el primer sonido de una rueda en fenicio era la letra T. Y de esa manera se llegó a esta letra griega. Y así sucesivamente para los diferentes símbolos que tenemos aquí. Y vamos a ver que ese truco de los fenicios adoptado por los griegos es un truco que se sigue utilizando en las matemáticas para dos símbolos muy importantes. Y es por esta historia de la letra mayúscula alfa. Y yo digo que el alfa es el buey de las matemáticas, la res de las matemáticas por el origen que tiene en el alfabeto fenicio. Y muchas de las letras griegas, de todas ellas podríamos platicar un buen rato acerca de su origen, pero basta señalar este ejemplo de la letra A. No voy a hablar de otro tipo de matemáticas fuera de las matemáticas europeas. Los chinos tuvieron una matemática muy interesante, incluso antes de Cristo. También en Mesoamérica tenemos los desarrollos de la cultura maya. No voy a referir a ello, no voy a referir sobre todo a las culturas europeas porque son las que al final de cuentas condujeron a la notación matemática estándar. Bueno, de la matemática retórica, casi en paralelo, pasamos a la geometrización de las matemáticas. El programa de los griegos consistía de convertir cualquier problema matemático en un problema geométrico. Esta figura que ven aquí de regla y compás es una figura que se utiliza para calcular la raíz cuadrada de un segmento. El segmento se dibuja, se hace una construcción auxiliar alrededor con regla y compás, como decía, y entonces la solución del problema es este segmento vertical. Y como la solución del problema siempre era un segmento en esta clase de problemas geométricos, los griegos llamaban a la solución del problema la base o el lado de la ecuación, diríamos hoy en día. O la base o el lado de la solución. Los italianos llamaban después, llamas hacia la edad media, llamaban a la solución de una ecuación, a la solución de un problema, la cosa que había que encontrar. Todavía no había una notación simbólica. Y es a partir de esta idea de que un problema matemático es un problema geométrico que hay que resolver encontrando la base o el lado de alguna figura geométrica. que pasamos a los árabes que retomaron las matemáticas griegas y los árabes escribían en árabe la base de una figura geométrica como yidr. Pero esa palabra yidr, esa palabra árabe tiene dos acepciones. Tiene la acepción de ser la base de una figura geométrica y tiene la acepción de ser la raíz de una planta. Cuando Fibonacci y Gerardo de Cremona tradujeron las obras árabes al latín y al italiano para que los matemáticos europeos pudieran conocer las obras árabes, tradujeron esa palabra yidr, no la tradujeron como lado o base, la tradujeron como raíz. Y es por eso que en la actualidad cuando resolvemos una ecuación o cuando encontramos las raíces de un polinomio es que decimos así, encontrar las raíces de un polinomio. Es algo que seguramente no les habían platicado, es algo que estaba muy estudiado, cómo fue que se dio esa confusión, pero me parece también una cuestión muy interesante porque a veces la notación matemática tiene un origen histórico que si le rascamos y regresamos hacia el origen de las palabras vamos a encontrar que a veces son verdaderos o errores de traducción, o errores tipográficos como vamos a ver. Bueno, de las matemáticas retóricas y de este programa de los griegos pasamos a las matemáticas sincopadas, es decir, las matemáticas con un mínimo de anotaciones y aquí lo que ocurre es que hay cuatro zonas culturales en Europa que van a ser definitorias para este proceso, la zona inglesa, la zona germánica, la italiana y la francesa y cada una de estas zonas desarrolló poco a poco sus propios símbolos, por ejemplo, para la adición y la subtracción. En Italia para adición y subtracción utilizaban la P y la M, la letra P y la letra M, P por la palabra Pew, en italiano M por la palabra Menno, entonces se quería escribir dos más tres, escribían dos P3, esa era la simbología y diferentes regiones culturales tenían diferentes simbologías. En particular vamos a ver la simbología que introdujo un alemán que se llama Wittmann. Ya había hablado del libro de Fibonacci, pero escribir en los números es claro que uno de los primeros pasos para esas matemáticas sincopadas, poder utilizar la notación posicional y son los árabes a través, por ejemplo, de Al-Khwarizmi que empezó a enseñar en su región cultural cómo utilizar las cifras hindús, que llegamos a las traducciones que llegan a Europa para constituir las cifras hindu-arábicas. El cero tiene en particular una historia muy interesante porque el cero no es una creación de los hindús, el cero es una creación de los sumerios y babilonios. Los sumerios y babilonios desarrollaron la notación posicional para los números con la base 60. Solo hay dos regiones culturales en el mundo, en la historia, que desarrollan el concepto de cero independientemente la una de la otra. Una región es Babilonia, la otra región es Mesoamérica con los mayas. Claro que los mayas llegan después de los babilonios sin saber unos de los otros. Los babilónicos tenían un símbolo para el cero que era un puntito, con eso denotaban la ausencia de una cifra de base 60 en alguna larga serie de cifras. y Alejandro el Grande con sus ejércitos después de que los griegos conquistaron Babilonia llevaron hasta la India el puntito babilónico. Ahí en la India el puntito babilónico se convirtió más bien en un círculo, en un círculo alargado. Hay ejemplos ya del siglo VII de nuestra era. Hay una verdadera carrera por encontrar el cero más antiguo del mundo. A veces los han encontrado en estelas, en estelas de piedra, a veces los han encontrado en fragmentos descritos y aparentemente uno de los ceros más antiguos es del siglo VII de nuestra era. Los árabes retoman esa notación hindú y al cero en particular lo llaman cifra. De ahí viene nuestra palabra cifra para referirnos a cada uno de los dígitos decimales. Los árabes lo utilizaban solo para el cero, en Europa se empieza a utilizar esa palabra para todas las cifras decimales y así es que llega el cero a Europa. Entonces los números, los números decimales, la notación posicional y el cero en particular juegan un papel muy importante para llegar ya a la notación aritmética. Ya les mencionaba que los italianos tenían una cierta notación para la adición y la subtractión. Johannes Wittmann que era un profesor de matemáticas de gimnasia curiosamente en Leipzig en la Universidad de Leipzig en Alemania él se fijó en una notación que tenían los mercaderes en aquella ciudad que siempre que llegaba una mercancía un costal de mercancía anotaban por ejemplo con un 4 anotaban el contenido que debería tener en unidades y si tenía un exceso de 5 onzas ponían la cruz y decían hay un exceso de 5 onzas si había un déficit ponían un guión y escribían en un déficit en este costal de 17 onzas y así sucesivamente. Esa notación a Wittmann le pareció interesante para utilizarlo en la aritmética y lo empezó a utilizar para denotar la adición y la subtractión. Eso se propagó por toda Alemania porque Wittmann escribió un libro para alfabetizar o más bien para numerizar a los europeos para enseñarles a utilizar el sistema decimal y a enseñarles a realizar ediciones y subtracciones como aprendemos en segundo o tercer año de primaria con cifras decimales o con números decimales muy largos. Este libro se hizo muy famoso tuvo muchas ediciones y es así a partir de libros de texto que buena parte de la notación matemática se populariza. El símbolo que utilizamos hoy en día o muy usado en la escuela primaria para la multiplicación es el símbolo de la cruz o la llamada cruz de San Andrés que es la cruz rotada en vez de ser una cruz con una parte vertical y otra horizontal tiene dos lados en ángulo esa cruz de San Andrés viene de la zona cultural británica. Fue Guillermo Utrecht que lo tienen aquí en este grabado quien revisando la caja tipográfica en la imprenta se encontró con el símbolo y era un símbolo que tenía una importancia muy grande en Escocia porque San Andrés es el santo patrón de Escocia la ciudad de San Andrion se supone que contiene en su catedral los restos de San Andrés y por eso ese símbolo existía de alguna forma en las cajas tipográficas en la región británica. Otra es la toma la pieza utilizada para denotar la multiplicación y esa notación no se populariza inmediatamente. Así como los italianos utilizaban su propia notación de P y M para la adición y la subtracción los alemanes tenían la propia su propia notación para la multiplicación que era utilizando un puntito entonces para denotar A por A decían A punto A los franceses simplemente escribían las dos letras una junto a la otra y eso quería decir que se estaban multiplicando los dos números uno junto a la otra y así poco a poco y a través de la popularización en cada región cultural y los diferentes símbolos es que se van propagando notaciones alternativas que después van a coincidir o van a unificarse. Y eso sucede realmente hasta que llegue el álgebra. Hasta que no llegue el álgebra no hay una unificación de la notación matemática. El álgebra quiere decir operar con símbolos el primer paso yo lo había dado Diofanto en Alejandría Diofanto quería hacer lo mismo para la aritmética que había hecho Euclides para la geometría escribió 13 libros de una llamada elemento una obra llamada elementos de aritmética doce de ellos se perdieron el treceavo subsistió y por eso sabemos que Diofanto utilizaba una notación como esta pero no es lo mismo que utilizamos hoy en día esta sería la traducción moderna de la expresión de Diofanto arriba dos X al cubo más tres X cuadrada menos uno Diofanto no utilizaba exponentes utilizaba la letra K para decir que era un cubo y utilizaba lo que aquí parecerían exponentes para otras con otras excepciones esa notación realmente complicada Diofanto tampoco se popularizó porque se perdieron los libros además fue descubierta muy tarde y en Europa cuando en Europa ya realmente estaban haciendo otro tipo de matemáticas entonces no tuvo una continuidad hubo que volver a aprender a escribir las matemáticas con símbolos y es un camino largo porque aquí lo pueden ver por ejemplo en 1463 Benedetto de Florencia ya utilizaba la letra Ro para referirse a la incógnita en una ecuación lo que como vimos en algunas traducciones se llamaba la raíz de la ecuación aquí Benedetto de Florencia utilizaba la Ro para referirse a él luego Stiefel en Alemania en 1544 ya utilizaba letras para hablar de incógnitas pero son dos franceses fundamentalmente los que ya redondean el álgebra François Vieta que es llamado el padre del álgebra en buena parte de Europa en Francia sobre todo y empezó a utilizar más letras las vocales para las incógnitas y las consonantes para las para las constantes y es realmente con Descartes que se cierra ya el ciclo de este ciclo de invención del álgebra de invención del lenguaje simbólico en la obra la geometría de Descartes Descartes le da la vuelta a Vieta en el sentido de que Descartes empieza a utilizar las últimas letras del alfabeto para las incógnitas o sea X, Y y Z como hacemos en la actualidad y las primeras letras A, B, C, D para las constantes es en este trabajo la geometría la geometría ni siquiera es un libro por sí mismo es un apéndice al discurso del método la gran obra filosófica de Descartes pero aquí es en la geometría donde Descartes introduce las bases de lo que después se convertiría en la geometría analítica la conversión de problemas geométricos en problemas algebraicos en toda la geometría no van a encontrar ningún eje cartesiano esa fue una extensión posterior que se le hizo al libro de Descartes al seguirlo al traducirlo y al seguirlo mejorando por así decirlo por los traductores y por alguna otra gente que contribuyó pero como quiera que sea este es el origen de la geometría analítica y es el origen de la algebraización de la geometría para concluir para darle la vuelta al programa de los griegos si los griegos convertían las matemáticas en geometría ahora Descartes convierte la geometría en álgebra y con ello convertía a todas las matemáticas en una parte del álgebra aquí pueden ver un facsímil de la obra de Descartes pueden ver que la notación ya es muy moderna X, Y, Z para las incógnitas aquí ya sabemos que Z es la incógnita que estamos tratando de encontrar la notación exponencial con números decimales esa la introdujo Descartes ya existía una especie de notación exponencial con números romanos en Gran Bretaña Descartes la adoptó pero sustituyó los números romanos por números decimales y de esa manera ya tenemos notación de potencias y todo lo que vemos aquí es muy legible para un lector actual lo único que es que no se entiende muy bien es este símbolo el símbolo de igualdad que tomó Descartes no había un símbolo de igualdad estándar entonces Descartes va a hacer el mismo truco va a la caja tipográfica busca algún símbolo que no haya sido utilizado todavía encuentra un símbolo astrológico este es un símbolo astrológico y lo utiliza como símbolo de igualdad y vamos a ver que Leibniz por ejemplo tenía su propio símbolo de igualdad muy distinto al símbolo de Descartes pero como ven aquí ya la notación algebraica está muy avanzada ya la podemos leer ya la geometría de Descartes la pueden leer hoy en día sin ningún problema la notación es muy parecida a la actual y y eso lo hay que complementarla con algunos otros símbolos que son importantes hay gente que se ha dedicado a estudiar el uso de los símbolos matemáticos cuáles son los símbolos más usados las letras más usadas en libros de matemáticas y en libros de ingeniería son X, Y y Z que no sorprende porque X, Y y Z lo utilizamos para las coordenadas cartesianas y además para las incógnitas pero en cuanto a los símbolos el símbolo más usado en las matemáticas es el símbolo de igualdad que tampoco sorprende porque cualquier ecuación necesita una igualdad y los libros de matemáticas y de ingeniería están llenos de igualdad la igualdad fue introducida por un británico por Record que dijo no hay dos cosas más iguales que dos líneas paralelas por eso vamos a utilizar estas largas líneas paralelas para denotar igualdad y Thomas Harriot que para los ingleses es el verdadero padre del álgebra los ingleses no aceptan que Vieta y mucho menos Descartes hayan sido los que redondearon el álgebra ellos dicen fue Thomas Harriot con sus libros de texto también dirigidos a enseñar el álgebra para los británicos Thomas Harriot adoptó la anotación simbólica adoptó algunos de los símbolos ya utilizados en toda Europa y además introdujo nuevos símbolos por ejemplo los símbolos de desigualdad si Record había declarado que dos líneas que son paralelas son iguales para denotar desigualdad lo que se puede hacer es hacer que las líneas se encuentren y así surge el símbolo de mayor y menor que es simplemente una variante del símbolo de igualdad una creación de Thomas Harriot y algo que se adoptó casi inmediatamente en el resto entonces hay símbolos que que tienen una historia corta en el sentido que se han adoptado inmediatamente hay símbolos que tienen una historia muy larga porque tardan en salir de su zona cultural para llegar al resto de Europa y una de las cosas que hay que hacer en el álgebra después de escribir las variables y las constantes con símbolos es agregar términos agregar términos requiere paréntesis pero los paréntesis fueron inventados muy tarde en la historia no solo de las matemáticas sino de la literatura los libros antes del siglo XV antes del siglo XIV se escribían se escribían sin paréntesis se escribían de corrido si ven por ejemplo inscripciones romanas muchas inscripciones romanas simplemente son una serie de letras una tras otra y hay que leer esas letras para separar las palabras por eso era muy difícil leer libros había que leerlos en voz alta para tener alguna alguna forma alguna ayuda para entender el significado del libro una ayuda adicional se empieza a desarrollar a partir del siglo XIV con anotaciones de pausas con el punto la coma el punto y coma y también con los paréntesis para denotar un pensamiento intermedio los primeros paréntesis son corchetes como pueden ver en este facsimen después los corchetes se redondearon pero se utilizaban al revés de como los utilizamos actualmente primero el paréntesis que cierra y luego el paréntesis que abre pero ya para 1470 para el siglo XV ya existía digamos que la anotación que utilizamos actualmente para agregar términos y claro que para agregar oraciones y claro que los matemáticos de inmediato en muchos casos adoptaron los paréntesis pero no en todos lados no en todas las zonas culturales porque había alternativas y una alternativa es usar puntos esta es una anotación que también se utilizó en Italia y después vamos a ver que lo utilizaron matemáticos ingleses esta anotación de puntos es equivalente a la anotación que tenemos del lado derecho utilizando paréntesis si dos términos vienen pegados quiere decir que es una unidad por eso los podemos poner entre paréntesis un punto tiene prioridad sobre dos puntos para agregar términos por eso entre A, B y C podemos poner paréntesis y después de haber agregado esos términos entre dos puntos y tres puntos tiene prioridad los dos puntos y de los dos puntos tiene prioridad el punto por eso que agrega primero F, G, H después los dos y al final todo esto con K entonces el paréntesis más externo agrega el término que está al lado izquierdo con el término K entonces vean que la anotación con puntos es ayuda a eliminar tantos paréntesis anidados por eso algunos matemáticos la han preferido porque es aparentemente más ligera a la vista en algunos casos cuando las expresiones contienen muchos paréntesis pero hay otra alternativa otra alternativa que es la alternativa de los ingleses es el llamado vínculo el vínculo no es más que una rayita que se le pone a la expresión que queremos agregar como por ejemplo aquí queremos ir I menos B sobre A a la N entonces agregamos el término y le ponemos el exponente y aquí vemos otros ejemplos de términos agregados se puede decorar todavía con una línea que baja el vínculo o se puede dejar simplemente con una rayita que cubre a la expresión que se quiere agregar el vínculo todavía fue utilizado por Newton y de hecho el vínculo se siguió utilizando en Gran Bretaña durante muchos años hasta el siglo XVIII todavía se utilizaba el vínculo en Gran Bretaña Leibniz por su parte tenía su propia anotación y utilizaba la anotación continental utilizaba paréntesis y poco a poco se fue cambiando hacia los paréntesis sobre todo cuando empezaron a entrar las revistas matemáticas por ejemplo el acta de auditorio era una revista fundada por Leibniz y ese acta adoptó la anotación de paréntesis y quien quería que viera en esas revistas pues tenía que utilizar la anotación patrocinada así se podría decir por esa revista pero el vínculo todavía tuvo una larga historia en Inglaterra y subsiste hasta la actualidad muchas veces le pregunto a mis estudiantes si todavía tenemos el vínculo y resulta a veces difícil encontrar algún ejemplo pero el vínculo lo utilizamos por ejemplo en la raíz cuadra ahí es ese es un caso muy claro donde la anotación inglesa subsiste la anotación estándar sería poner el nombre de la función con una letra al principio y después entre paréntesis el término al cual le queremos extraer la raíz cuadrada pero con el vínculo nos ahorramos dos paréntesis y además el resultado es digamos que agradable a la vista y por eso la raíz cuadrada la raíz cúbica etcétera se escriben utilizando esta anotación y por eso el vínculo subsiste hasta la actualidad la alternativa a los paréntesis nunca desapareció de ahí pasamos a la era del infinito la era del cálculo la era de las cantidades infinitamente pequeñas y también la era de las series infinitas donde hay que calcular límites y aquí pasa algo interesante y es que antes de la era del cálculo son sobre todo libros de texto los que propagan la anotación matemática o libros como el de Descartes que hacen época son muy leídos tienen una gran una gran influencia a partir de la era del cálculo ya no son realmente libros de texto o libros para adultos para enseñarles a ser álgebra o ser aritmética los que marcan la pauta en el desarrollo de la anotación ahora son matemáticos famosos que a través de sus diferentes escritos propagan las matemáticas a través de Teurope uno de esos matemáticos famosos de esas estrellas de rock de las matemáticas ya lo habíamos mencionado René Descartes pero otro otro matemático muy famoso es Euler Gauss Leibniz los tres que quiero comentar aquí Euler en particular porque es uno de los matemáticos más prolíficos más leídos en toda Europa y que contribuyó una buena parte de los símbolos matemáticos muchos símbolos matemáticos y Leibniz porque contribuyó la anotación para el cálculo diferencial integral Euler en particular que era suizo por eso aquí lo ven en un billete de Suiza decorándolo Euler contribuyó por ejemplo con la letra pi él no inventó llamar pi a la relación entre el diámetro y el perímetro de un círculo eso lo hizo Jones en Gran Bretaña pero Jones era un matemático destacado nadie lo leía Euler tomó la anotación de Jones y fue a través de Euler que se propagó en toda Europa el símbolo de Sumatorian también lo introdujo Euler él estaba muy interesado en series finitas e infinitas necesitaba un símbolo para hacer los cálculos y empezó a utilizar la M rotada a 90 grados después esa M rotada a 90 grados se convirtió en la letra sigma y es interesante ver en los escritos de Euler que están a disposición de todos ahora en internet como la anotación va cambiando y como primero es una M rotada y poco después ya se convierte en la letra mayúscula sigma también el símbolo para números imaginarios es una propuesta de Euler y la constante de Euler claro la constante E es uno de los símbolos que Euler contribuyó pero aquí vemos otra vez los celos nacionales los celos entre las diferentes regiones culturales porque los británicos no llaman a la constante E la constante de Euler la llaman como en México la constante neperiana los ingleses dicen el número neperiano y lo dicen porque Napier inventó los logaritmos Napier inventó los logaritmos decimales sin embargo no inventó los logaritmos naturales eso fue una introducción posterior en una de las traducciones que hicieron de la obra de Napier y sin embargo a pesar de que Napier no inventó los logaritmos naturales los ingleses dicen bueno si Napier inventó los logaritmos indirectamente casi indirectamente inventó la constante E porque es la base de los logaritmos naturales todos los logaritmos son proporcionales entre sí entonces es una cuestión de un factor de escala entre 10 y E para llegar a su invención por eso se llama el número neperiano como también decimos en México por la influencia de los libros de texto en inglés y bueno la batalla de las galaxias la batalla de los siglos es la batalla entre Newton y Leibniz por la prioridad por determinar la prioridad de la invención del cálculo ahora sabemos que Newton inventó el cálculo antes que Leibniz Leibniz independientemente de él varios años después inventó su propia variante y como fueron invenciones paralelas cada quien tenía su notación la notación de Leibniz con la S alargada y la D de diferencial lo que utilizamos actualmente la notación de Newton utilizaba puntitos para las derivadas primera y segunda derivada lo utilizan todavía los físicos pero la notación para integral era otro tipo de notación la notación de Leibniz se impuso pero todavía la notación de Newton era utilizada en Cambridge hasta el siglo XIX y fue un matemático famoso Charles Babbage quien lideró a sus compañeros de estudios cuando eran estudiantes para hacer una revuelta en contra de la notación de Newton que ya no querían utilizar hicieron su propio libro de texto y obligaron a los profesores de Cambridge a utilizar a partir de entonces la notación de Newton aquí pueden ver un facsimil de una de las obras de Leibniz en donde empiezo a utilizar por primera vez su notación para el cálculo este símbolo que ven en un círculo es el símbolo de igualdad de Leibniz ya les había mostrado el símbolo de igualdad de Descartes que era un símbolo astrológico el símbolo de igualdad de Record que es el que utilizamos actualmente y el símbolo de igualdad de Leibniz que es esta figura geométrica interesante pueden ver que Leibniz no utilizaba todavía la notación diferencial no escribía aquí la integral es sobre L sobre la variable L no escribía diferencial de L como hacemos hoy en día y aquí lo que está diciendo es que este término es igual a esta integral y ahí le falta una constante que no sé debe tener algún valor extra ya definido aquí por ejemplo la integral de X igual a X cuadrada sobre L es interesante ver como esta notación surge se empieza a utilizar cuando ni siquiera había todavía un símbolo universalmente aceptado para la igualdad y esta es la notación de Newton para los que tienen curiosidad de cómo escribió Newton las integrales ponía la expresión simplemente en un cuadrito y tiene su razón de ser porque si estamos integrando una expresión como esta que es una función de una sola variable estamos encontrando el área abajo de la curva dada por la por la función entonces qué manera más visual más directa de expresar área que utilizar un área es decir este cuadrito nos remite a la idea de área estamos calculando el área abajo de esta expresión de esta función entre ciertos límites los límites aquí no están declarados de manera explícita eso ya hay que hacerlo posteriormente esta anotación obviamente no subsistió esta anotación si desapareció y Newton tenía una anotación alternativa porque esta era muy engorrosa para la tipografía tenía una anotación alternativa con comillas arriba de las expresiones a integrar entonces podía tener por ejemplo y punto que era la primera derivada con comillas que era la integral de la primera derivada que era la misma la misma función esa anotación tampoco sobrevivía bueno ya teniendo las matemáticas del infinito teniendo las matemáticas del cálculo diferencial integral el siguiente gran paso en la historia de las matemáticas es tratar de reducir las matemáticas a la lógica así como Descartes redujo las matemáticas al álgebra se trata de dar el paso siguiente que es reducir todo a las reglas de la lógica y uno de los primeros que lo trata de hacer esto es una un programa iniciado en el siglo XIX es Frege el alemán Frege con su Begriff Schrift que quiere decir la obra de los conceptos o el libro de los conceptos y aquí pueden ver la anotación de Frege que es una anotación muy interesante desde el punto histórico no subsiste por ningún lado nadie la retomó nadie la volvió a utilizar pero es interesante porque parecen diagramas electrónicos aquí Phi de A es un predicado es algo que estamos afirmando A y B son variables lógicas estas son cuantificadores son las variables lógicas y obviamente si quieren construir expresiones muy grandes tener que dibujar todas estas líneas todos estos conectores entre los argumentos entre los predicados que además muy complicadas que parecen como decía diagramas electrónicos por eso esa anotación no prosperó pero hay otras anotaciones que sí prosperaron en particular la anotación de Peano Peano tenía un programa muy particular que era eliminar todas las palabras de las matemáticas así como las matemáticas comienza con las matemáticas retóricas con la matemática que solo contiene palabras Peano quiere acabar con eso quiere acabar con las palabras tiene matemáticas solo con símbolos como vemos aquí en esta obra los principios de la aritmética donde plantea lo que ahora llamamos los axiomas de Peano para los números naturales y aquí hay algunas cosas que pueden reconocer de inmediato como esta expresión a más uno este símbolo que ven aquí esta es la letra C rotada 180 grados para denotar implicación y eso era algo que Peano utilizó en muchas variantes simplemente ir a la caja tipográfica darle la vuelta a las letras y dándole la vuelta a las letras crear símbolos matemáticos algunos de ellos subsistieron otros no aquí en este formulario de matemáticas Peano introdujo un símbolo que utilizamos hasta la actualidad y que cualquier estudiante de cálculo diferencial integral conoce el símbolo de existencia que es la letra E rotada a 180 grados y aquí vemos el truco de los fenicios el primer sonido de existe es la E tomamos la letra L le damos la vuelta y se convierte ya en un símbolo matemático después un alemán hizo lo mismo para el símbolo para todos las letras que son los campeones de simetría en las matemáticas son estas tres la U la T y la V porque se utilizan en sus cuatro rotaciones en las matemáticas la U en la teoría de conjuntos la T en la lógica las cuatro rotaciones tienen sentido en la lógica la V como símbolo de conjunción y disyunción o como símbolo de desigualdad y este alemán que les mencionaba cuando mencioné a Peano Gensen dijo bueno si Peano pudo inventar el símbolo de existencia invirtiendo la letra E yo voy a tomar la A que en alemán la A es el primer sonido de Alex o todo la voy a invertir y ese va a ser mi símbolo cuando quiero decir para toda X existe etcétera etcétera entonces le dio la vuelta eso fue muy tarde ya en la historia de las matemáticas realmente hasta 1935 inspirado por Peano pero digamos que este símbolo realmente conquistó a las matemáticas y se empezó a utilizar por todos lados y de ahí salieron el símbolo de existencia los cuantores como se dice en la lógica el cuantor de existencia y el cuantor de existencia el cuantor universal que es el símbolo para todos ese programa de reducir las matemáticas a la lógica va a culminar con principio matemática de Whitehead y Russell que les voy a mencionar más adelante les voy a mostrar un facsime pero el hecho lo que provoca que ya la notación matemática realmente converja es la creación de las revistas matemáticas publicar o morir a partir del siglo XVIII fundamentalmente siglo XVII y hay algunas revistas algunas pocas revistas pero es fundamentalmente en el siglo XVIII que las academias de ciencia empiezan a publicar sus propias revistas empiezan a aparecer algunas revistas ya en el siglo XIX que existen hasta la actualidad por ejemplo este jornal Friedrich Reinhard Ante Mathematik todavía existe fue fundado en Berlín y esta revista de matemáticas fundada por Liu Bill cuando empiezan a aparecer las revistas entonces ya ya no hay alternativa ya no se puede escribir con la notación que uno quiera hay que empezar a tomar estándares y esos estándares por un lado formalizan ya la notación o uniformizan la notación aritmética la notación algebraica y hay otros símbolos que culminan ya ese proceso con la formalización extrema de las matemáticas cuando culmina y yo diría termina el programa de convertir las matemáticas en pura lógica porque los tres tomos de Rosalie Whitehead me parece que no estoy seguro que no hay nadie que los haya leído completos el día de hoy en la época moderna esa es la forma en que se ven las matemáticas con pura lógica es la demostración de que uno más uno es igual a dos es decir el conjunto alfa es un conjunto de un elemento el conjunto beta es un conjunto de un elemento la intersección es vacía este es el símbolo del conjunto vacío de Rosalie Whitehead pero la unión es elemento de la clase de equivalencia del dos que es la definición de los números en la obra de Rosalie y aquí como se sigue en toda la la demostración es una demostración que actualmente sería digamos trivial pero que necesita 100 páginas para aparecer en principio matemática porque primero hay que introducir todos los fundamentos lógicos todos los supuestos eliminar las palabras para dejar los puros cuantores lógicos eso llevó esta forma de escribir las matemáticas que parece como un programa de computadora si esto yo se lo mostrará actualmente a algún estudiante pensaría que es más bien un programa de computación eso llevó a la pregunta de Hilbert la pregunta de Hilbert de si es posible dar esta notación crear una máquina que la pueda leer y la pueda transformar automáticamente esa notación para a partir de los axiomas llegar a los teoremas hoy en día sabemos que la respuesta a esa pregunta es no no solamente son las matemáticas algo en donde podemos tener verdades que no tienen o teoremas verdaderos que no tienen una demostración como demostró Goethe pero también podemos tener teoremas que tienen demostración todos y sin embargo no hay una máquina que pueda unificar todos esos teoremas en un solo método de demostración eso lo demostró Church lo demostró también Turing Church lo demostró con su llamado cálculo lambda y aquí pueden ver con el cálculo lambda que es una forma simplemente de escribir funciones por ejemplo esta es la función de un solo argumento que aplica el argumento x a la variable y Church no utilizaba lambda para su cálculo lambda utilizaba esta esta notación con la v invertida con lo que llaman en inglés wedge y esa notación ese símbolo no lo tenía el tipógrafo cuando el libro se fue a la imprenta el tipógrafo utilizó lambda y así fue y así fue que el wedge calculus de Church se convirtió en el lambda calculus el cálculo lambda como decimos en la actualidad entonces también los accidentes como en el caso de decirle raíz a las soluciones de la ecuación juegan un papel importante en las matemáticas y ya de algunos símbolos especiales no les puedo platicar porque estamos llegando al final de esta plática el símbolo por ejemplo para las matrices es interesante la notación matricial esa la introdujo Kiley que antes eran al principio eran paréntesis prolongados hacia abajo se convirtieron después en paréntesis más redondeados con la notación del operador Nabla introducida por Hamilton en su libro sobre los cuatro neons aquí pueden ver el operador Nabla como Hamilton lo introdujo como la letra mayúscula delta rotada 90 grados Hamilton nada más lo rotó 90 grados en la actualidad lo rotamos otros 90 grados para un total de 180 grados para escribir el operador por ejemplo para los gradientes es una forma de representar el operador gradiente fue introducido por Nabla y se llama Nabla porque tiene es similar a una guitarra siria que tiene esta forma triangular y de ahí fue que tomaron el nombre del operador Nabla el cuadrito el cuadrito de Halmos para concluir teoremas es también algo que es más de la época moderna se utilizaba en revistas populares para terminar artículos Halmos lo le pareció como muy indicado para en vez de escribir QED al final de un teorema poner el cuadrito para denotar y ahora sí ya llegamos a la meta aquí estamos concluido el teorema y ya para terminar la innovación simbólica más grande de todos los tiempos innovación simbólica puede decir que se vaya a la caja de tipos y encontrar un símbolo que nadie ha utilizado antes como por ejemplo hizo Descartes con su símbolo de igualdad o quiere decir ir a la caja de tipografía y darle la vuelta a una letra como hizo Peana para el símbolo de existencia o puede decir quiere decir también desaparecer letras en las matemáticas entonces la notación de sumatoria de Einstein por ejemplo para tensores que la ven aquí aplicada para este producto que podría ser el producto de un renglón con una columna de una matriz requiere de un índice que se va repitiendo para la multiplicación matricial con una sumatoria y entonces como Einstein estaba trabajando en el espacio-tiempo en cuatro dimensiones entonces las dimensiones siempre eran cuatro y las operaciones siempre eran de esta manera Einstein dijo bueno si tengo dos índices que se repiten eso quiere decir que estoy aplicando una sumatoria entonces puedo simplemente borrar la sumatoria y la convención es que si dos índices se repiten la sumatoria va implícita en la expresión y de esa manera se puede escribir matemáticas más fáciles de leer porque se eliminan muchas sumatorias en expresiones tensoriales esto lo hizo Einstein en 1916 cuando estaba apenas explicando la relatividad general y por eso decía Einstein en broma hizo un descubrimiento muy importante en matemáticas eliminé el símbolo de sumatoria y el resultado es mejor en términos notacionales esa también puede ser una innovación notacional simplificar las expresiones matemáticas eliminando los superfíricos entonces con eso termino como hemos visto en esta conferencia las fuerzas que guían el desarrollo y la notación matemática son por un lado los alfabetos el desarrollo de la escritura el uso de muchas letras después como operadores matemáticos simplemente utilizando sus simetrías los libros populares para algebra y para aritmética jugaron un papel muy importante en desarrollar símbolos en ciertos regiones culturales que después se unificaron en toda Europa los matemáticos famosos pasaron a jugar el papel de los libros famosos en el sentido que lograron diseminar la notación matemática y ya fue con los con las revistas matemáticas que culmina el proceso y la estética que siempre juega un papel interesante porque yo siempre les digo a amigos que no son matemáticos amigos del área por ejemplo del arte o de arquitectos les digo que estas ecuaciones aunque no sepan lo que significan las ecuaciones de Maxwell pueden admirar la simetría de las ecuaciones que es la simetría entre el campo eléctrico y magnético y la ecuación más importante de todas para la cosmología moderna la ecuación que nos dice de dónde viene el universo y para dónde va la ecuación de la relatividad general que en una sola línea nos dice que la energía el tensor de energía determina la geometría del espacio o los tensores de geometría pero la geometría del espacio determina lo que pasa con la energía el movimiento de las masas en el espacio entonces creo que aquí hay también en la elección de la anotación matemática estos criterios estéticos han jugado un papel a lo largo de la historia de manera quizás inconsciente pero han llevado expresiones de este tipo que uno como matemático solo puede admirar no solamente por el contenido sino por la forma de la expresión entonces con eso concluyo y quedo a sus órdenes para las preguntas que me quieran plantear muchas gracias bueno bueno vamos a la sesión de preguntas ahora la dinámica va a ser que escriben sus preguntas no me están escuchando si me escuchan si verdad escriben sus preguntas y yo las se las hago al doctor Rojas tenemos una ahorita que es ¿por qué alguien tan experto en inteligencia artificial es tan importante la anotación simbólica en las matemáticas? bueno yo siempre he tenido interés por la historia de la ciencia no solamente por la anotación matemática sino por la historia de la ciencia y me parece importante porque porque siempre que aprende uno alguna cosa es siempre interesante rastrear los orígenes de los conceptos ¿no? entonces yo por ejemplo cuando estudié matemáticas me interesó la geometría euclidiana pero me interesó rastrear también el origen de la geometría euclidiana y cuando he leído matemáticas en diferentes épocas de mi vida por ejemplo álgebra cuando leo uno sobre teoría de grupos sobre teoría de campos etcétera siempre es interesante rastrear cómo surgieron los conceptos quién los propuso o la historia del cálculo diferencial integral en sus diferentes acepciones entonces siempre he tenido un interés particular en la historia de la ciencia en particular de las matemáticas y me parece que eso para la didáctica de las matemáticas es es interesante porque muchas veces los estudiantes ya se están durmiendo en la clase y una forma de despertarlos es preguntarles a ver ustedes saben de dónde viene este símbolo matemático cómo surgió y mi experiencia es que bueno que los estudiantes despiertan número uno y número dos que les interesa que además se ponen a averiguar por su cuenta más sobre los símbolos matemáticos entonces no es que para hacer matemáticas tenga uno que saber de dónde vinieron todos los símbolos pero creo que es ameno y además creo que pedagógicamente es un buen instrumento bueno aquí hay otra pregunta dice si el concepto del cero fue primero con los babilónicos el símbolo cero de los mayas como un caracol es anterior al encontrado en Europa no el símbolo de los mayas es posterior al símbolo babilónico los babilónicos es una cultura más antigua que la cultura maya entonces pero son son desarrollos independientes aquí no se trata de quién fue primero porque son dos continentes separados por el agua entonces los babilónicos desarrollaron el concepto de cero y la notación sexagesimal que todavía utilizamos en la actualidad porque cuando dividimos un minuto en 60 segundos o cuando dividimos el círculo en 360 grados estamos utilizando implícitamente parte de las matemáticas babilónicas los mayas desarrollaron otro sistema posicional el sistema posicional de base 20 que fue el que se difundió en Mesoamérica y además si tienen un sistema posicional pues necesitan algo para denotar que en estas unidades no hay nada hay un cero por eso tenían unas conchitas como símbolo para el cero hay una discusión entre los antropólogos acerca de si fueron realmente los mayas los que inventaron la notación vigesimal y el símbolo para el cero o si fueron los olmecas los olmecas son como ustedes saben lo que se llama la cultura madre y muchas de las cosas que se les atribuyen como invenciones a los mayas tal vez tuvieran su origen en la zona cultural de los olmecas por ejemplo el calendario de 260 días los mayas tienen varios calendarios tienen el calendario de 260 días o sea 13 por 20 tienen el calendario de 365 días tienen además la cuenta larga tienen toda una serie de calendarios y parece que el calendario de 260 días primero lo idearon los olmecas y de ahí pasó hacia los mayas entonces siempre hay discusiones ahí acerca de quién inventó el cero si fueron realmente los mayas o los olmecas los olmecas también inventaron el juego de pelota por ejemplo que después se difundió en toda Mesoamérica pero digamos que si nos quedamos con los mayas como los que lo llevaron a su máxima expresión lo que los difundieron en Mesoamérica es un desarrollo posterior a los bailónicos pero independiente y de ahí el gran valor de ese desarrollo y si podría contar brevemente por qué usamos el símbolo danés del conjunto vacío ah sí el símbolo danés del conjunto vacío tiene una historia con el grupo Burbaqui como ya vieron en Whitehead y Russell lo que Whitehead y Russell usaban para denotar el conjunto vacío era la letra lambda mayúscula o sea una como B invertida B mayúscula invertida esa notación era bastante popular cuando se formó el grupo Burbaqui en Francia lo que quería hacer el grupo Burbaqui era reescribir las matemáticas era un grupo que se conocieron de estudiantes y desde estudiantes empezaron a colaborar haciendo bromas y la primera broma que hicieron fue anunciar una conferencia de un general Burbaqui en la escuela politécnica y el general Burbaqui era un estudiante que llegó a decir tonterías sobre el pizarrón entonces después de esa broma que le jugaron a los profesores de la escuela ellos se nombraron grupo Burbaqui y siguieron colaborando ya como profesores ellos mismos empezaron a refundamentar las matemáticas no como Whitehead y Russell en el sentido de reducir toda la lógica pero sí querían tener una descripción de cada área de las matemáticas más rigurosa que lo que se había hecho hasta esa época terminaron escribiendo 53 libros y hasta la actualidad los pueden encontrar en las bibliotecas los libros de Burbaqui y hay alguno que otro profesor que hasta los utiliza para dar clases son muy difíciles de utilizar son extremadamente rigurosos como habrán constatado quienes hayan leído algún libro de la escuela Burbaqui y para escribir esos libros hacían reuniones hacían un borrador y discutían el borrador en grupo y nunca se ponían de acuerdo a veces un libro pasaba por siete borradores distintos y cada borrador era una reescritura completa del libro y alguna vez necesitaron un símbolo para para el conjunto vacío y entonces André Bail que era miembro del grupo Burbaqui se acordó que había una letra en el alfabeto danés que nadie utilizaba en las matemáticas que era la O cruzada y entonces propuso utilizar ese símbolo para el conjunto vacío se aceptó entró en las obras del grupo Burbaqui y a través del grupo Burbaqui fue que se difundió en las matemáticas los lógicos en libros de lógica todavía se utiliza la lambda mayúscula siguiendo a Rosalie Whitehead pero digamos que las matemáticas comunes y corrientes es esto que se enseñan en las universidades en las licenciaturas se utiliza el símbolo de André Bail o se utiliza los dos corchetes los dos corchetes uno junto al otro también para denotar el conjunto vacío son dos notaciones usadas en la actualidad creo que el símbolo ese no lo he rastreado todavía muy a fondo pero me parece que el símbolo por ejemplo con los dos corchetes es este canto en la estructura de conjuntos bueno hay otra pregunta que dice ¿sabe usted de dónde viene el principio de la contradicción? bueno el principio de la contradicción esa no es notación pero el principio de la contradicción viene desde la desde la lógica de los griegos desde desde Aristóteles entonces es un principio base de cualquier cualquier teoría lógica porque no puede haber en una teoría en una teoría en una teoría cualquiera no puede haber dos axiomas o teoremas que se estén contradiciendo ¿no? entonces el principio de la contradicción es tan viejo como como la lógica y me imagino que habría que ir hasta Aristóteles para encontrar ya las raíces del principio de la contradicción incluso antes de Aristóteles y bueno también preguntan ¿qué tan usada o aceptada es la notación de sumatoria de Einstein? ah esa es súper súper usada si tienen que estudiar física y les toca estudiar cálculo vectorial y sobre todo cálculo tensorial la notación de Einstein es definitiva o sea todo lo que es relatividad general está muy claro lo que se está haciendo porque en relatividad general estamos hablando del espacio-tiempo entonces el índice siempre corre de uno a cuatro no hay más que otra no puede correr de uno a cinco de uno a seis no hay que escribir el límite de la sumatoria junto al sigma y además en esas expresiones tensoriales siempre siempre que estamos multiplicando dos tensores hay un hay un índice repetido como en el caso de las matrices entonces en todo lo que es relatividad general en todo lo que es cálculo tensorial esa sumatoria esa convención de Einstein es fundamental y yo la aprendí por ejemplo en primer semestre cuando tuve mi primer curso de cálculo vectorial de inmediato empezamos a trabajar con la convención de Einstein para simplificar la notación otra pregunta más ¿cuándo se utilizaron los paréntesis en la antigüedad? ¿se tomaba en consideración el uso de la jerarquía de operaciones? ¿los paréntesis? sí los paréntesis preguntan bueno los paréntesis no vienen de la antigüedad o sea la antigüedad se refiere simplemente a la antigüedad clásica que serían los griegos y los romanos ahí no hay paréntesis los paréntesis son europeos son del siglo XIV y siglo XV surgieron en Italia se empezaron a popularizar todavía no había imprenta entonces los libros había que copiarlos a mano en los monasterios se ponían los monjes a copiar a mano los libros y ahí fue donde empezaron a surgir los símbolos de puntuación en libros todavía manuscritos para denotar paréntesis durante la lectura y así que son los paréntesis son uno de los símbolos más modernos en las matemáticas porque apenas en el siglo XIV y XV empiezan a aparecer gracias bueno una pregunta más ¿qué nos comentaría sobre la aportación de GEDEL en relación a Church y Turing? bueno son dos cosas distintas ¿no? una cuestión es si todos los teoremas matemáticos tienen una demostración que se puede escribir a mano como sea y eso fue lo que demostró GEDEL GEDEL demostró que existen verdades matemáticas que a pesar de que son verdades son ciertas no tienen una demostración desde los acciones es una metademostración lo que hace GEDEL de ese teorema y el problema aquí es que las matemáticas son autorreflexivas cualquier sistema formal que contiene la aritmética puede utilizar la aritmética misma para codificar lo que decimos en matemáticas codificar los términos matemáticos en números lo que se llama la agudilización de las matemáticas entonces cualquier sistema axiomático que contiene a la aritmética esa autorreferencial puede hablar de sí mismo y entonces lo que hizo GEDEL fue construir a través de esa autorreferencia una proposición matemática que dice en esencia soy indemostrable entonces si fuera demostrable sería una contradicción por eso que no estamos aceptando en las matemáticas entonces es verdad porque es indemostrable y sin embargo no podemos escribir la demostración como demostración directa solo a través de este argumento meta metalógico esa es la aportación de la aportación de Turing y Church es diferente en el sentido de que ellos no están hablando de verdades que no tienen un camino para llegar a ellas ellos están hablando de todas las verdades todos los teoremas matemáticos que tienen un camino para llegar a ellas existe una demostración y la pregunta de Hilbert es dado que existe un camino para llegar a todos estos teoremas existe una máquina que nos pueda llevar a todos y cada uno de ellos lo que mostraron es que no existe ninguna máquina finita con un conjunto de instrucciones o con una descripción finita que nos pueda llevar a todos y cada uno de los teoremas de las matemáticas que es una gran noticia para los matemáticos porque quiere decir que no van a poder construir una computadora que sustituya a todos los matemáticos en la Tierra nunca ni siquiera en el futuro simple y sencillamente nunca porque contradice el sistema formal bien hay una pregunta dice en la numeración romana no hay cero ¿cómo representaban ellos la ausencia? pues no es un sistema posicional entonces no tenían el problema en la notación romana si yo quiero escribir tres pongo tres palitos y ya ese es el tres si quiero escribir cinco pongo una B V ese es el cinco si quieres escribir mil pongo una M entonces no es un sistema posicional es un sistema donde uno va agregando va agregando cosas es como como si tenemos billetes billetes en la cartera y tenemos que pagar 70 pesos pues hay que ir sacando billetes de diferentes denominaciones ponerlos sobre la mesa y la suma de todos los billetes es lo que se quiere pagar y si no tenemos que pagar nada pues no hay que sacar ningún billete y luego viene otra del símbolo del infinito preguntan de dónde proviene el símbolo del infinito se lo introdujo Wallis en las matemáticas es un Wallis era un matemático inglés que fue maestro de Newton y es precisamente eso es lo interesante del asunto que por eso les decía yo que el cálculo diferencial integral surge cuando los matemáticos se empiezan a ocupar del infinito y se empiezan a ocupar del infinito porque empiezan a calcular áreas áreas bajo las curvas ya existía el método de Arquímedes para construir una curva para aproximar el valor de pi se puede construir un polígono y el polígono podemos ver cuál es el perímetro de ese polígono en relación al diámetro del polígono y eso nos da una aproximación de pi lo que hizo Arquímedes es que llevó el proceso al límite empieza a meterle más y más y más más lados al polígono hasta que se convierta en el límite en un círculo entonces de esa manera podemos construir aproximaciones haciendo llegar las cosas al límite Wallis en particular como maestro de Newton les estaba interesado en calcular áreas abajo de funciones o sea dado una función por ejemplo x cuadrada queremos calcular el área abajo de la función y podemos hacer algo parecido a Arquímedes podemos empezar a dibujar segmentos conectando las diferentes partes de la función discretizamos en digamos en 100 intervalos y sumamos el área bajo los polígonos esa es una aproximación al área pero si queremos encontrar el área verdadera abajo de la curva hay que llevar el proceso al límite y Wallis lo que decía es sumamos una cantidad infinita de pedacitos o de polígonos y para denotar esa cantidad infinita de polígonos para llegar al área empezó a utilizar el 8 rotado entonces toman ustedes el 8 lo rotan y ya tienen el símbolo de infinito claro que después ya se estilizó en la tipografía ya no se ve como un 8 pero de ahí surgió de notar el 8 y fue Wallis el que para explicar su método de extorsión para calcular áreas necesitaba un símbolo y empezó a utilizar el símbolo del infinito que utilizamos hoy en día bien creo que ahorita no hayas más preguntas yo sí tengo unas cuantas unas cuantas preguntas bueno a lo mejor la que usted me quiera contestar me dio curiosidad la R de curvatura en las ecuaciones de campo de Einstein a lo mejor usted sabría de dónde viene esta R yo me imagino que viene de los italianos bueno ahí sí no te podría decir con seguridad este a pensar es que de un lado tenemos el de un lado tenemos el tensor de de geométrico tenemos este a veces tenemos el 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 flujo ¿no? el flujo de Richie y del otro lado tenemos el tensor de energía la R no sabría no sabría decirte de dónde viene pero no quiero especular pero me podría imaginar que tiene que ver con la geometría rimaniana ¿no? pero no no quisiera especular tendría que buscarlo y muchas veces lo que sucede es que los símbolos originales son distintos a los símbolos que se siguieron utilizando por ejemplo el símbolo C para la velocidad de la luz que ahora en todos los libros de física se utiliza es un símbolo que apenas en este siglo se empezó a utilizar bueno algunos ya lo utilizaban algunos físicos lo utilizaban en el pasado pero para velocidad en general porque C es la primera letra de celeritas que en latín quiere decir velocidad pero en en las primeras formulaciones de de la relatividad especial la velocidad de la luz no se denotaba con C sino con B V y solo después Einstein ya cambió a utilizar la C para denotar y así hay muchos cambios de notación a veces entre la primera utilización y la segunda y aquí en el caso de la relatividad general nunca han puesto a ver si las constantes siempre tuvieron el mismo nombre entonces sería cosa de investigarlo sería un bonito proyecto ver cómo ha cambiado la notación la relatividad general pero aquí aprovecho para hacerles una un un comercial todo lo que he platicado está en el libro Lenguaje de las Matemáticas publicado por el Fondo de Cultura Económica y se vende en Amazon Amazon tiene una oferta a 140 pesos en vez de los 180 pesos que pide el Fondo de Cultura así que si quieren adquirir el libro y quieren saber más de todos estos símbolos y constantes este Amazon México lo tiene a la venta la última vez que vi estaba en el lugar 2 de ventas de libros matemáticos así que ayuden a que suba en el lugar 1 a ver si se puede no felicidades doctor y también tuvo este premio Ruiz Pérez Tamayo ¿no? si esa fue la obra que recibió el premio Ruiz Pérez Tamayo bueno yo le podía preguntar mil cosas la verdad o sea por ejemplo la zeta de Gauss este Gauss utilizar en la variable compleja me podría imaginar que sí es un símbolo que tampoco he seguido pero me podría imaginar que sí es algo que canonizó Gauss ¿no? siempre hay un matemático que lo canoniza y en este caso como Gauss es el que empieza a trabajar con bueno no el que empieza a trabajar pero el que realmente lleva su máxima expresión en toda la teoría de los números complejos me puedo imaginar que sí y luego también los términos hiperbólico parabólico y elíptico bueno eso es mucho más eso es mucho más viejo eso es de los griegos sí pero digamos que se utilizan en muchas partes ¿no? ah sí pero eso depende también de la acepción o sea hay una constricción ¿no? de todas las secciones cónicas se toma un cono se corta el cono si se corta de manera de manera horizontal o se obtiene un círculo si se corta de manera oblicua si se obtiene un elipse si se corta de manera vertical si se obtiene una parábola y si se corta de manera paralela se obtiene se obtiene la hipérbola todas las secciones cónicas se pueden obtener cortando conos y ya después ¿por qué se llama por ejemplo las funciones hiperbólicas? ¿por qué les pusieron funciones hiperbólicas? tiene que ver con o sea las funciones hiperbólicas si uno ve la definición por ningún lado aparece la hipérbola porque la hipérbola tiene la ecuación 1 sobre x y igual a 1 sobre x en una de las formas de escribir o con x cuadrada menos y cuadrada etcétera etcétera todas las formas de escribir la hipérbola pero las funciones hiperbólicas aparecen cuando empieza uno a integrar la hipérbola entonces si si empiezan a integrar la hipérbola de pronto empiezan a encontrar expresiones exponenciales y por eso todas esas funciones se empezaron a llamar funciones hiperbólicas entonces luego a veces la conexión es muy no es directa entre el nombre de un concepto y el origen sino que es indirecta a través de alguna aplicación o como en este caso a través de una integración bueno pues pues creo que ya no hay más preguntas le digo yo podría estar aquí hablando con usted la verdad que a mí también me interesa me da mucha felicidad toda la historia de los símbolos y de los términos matemáticos creo que como usted dice es una buena idea de cómo entender hacia dónde va o de dónde viene este o por qué uno lo está estudiando ¿no? por qué uno lo estudia y entonces se entiende toda la gente que lo estudia atrás y es súper súper interesante sí a mí me parece que la historia de todas nuestras diferentes ramas de la ciencia siempre tiene algo que aportar para la comprensión porque yo pienso que cuando conocemos estas cosas es un pedacito de entender mejor lo que estamos haciendo entonces como ya llegamos al final permítanme agradecerle a la UDLAP la invitación para estar el día de hoy con ustedes me dio mucho gusto hacer la transmisión desde la nave que va a Júpiter directo hacia México y este bueno espero que nos volvamos a ver pero ya en persona cuando esto esta situación se haya superado para poder ir a la universidad sería un placer un honor para nosotros déjenme perdón darle la palabra a la doctora Araxi Urrutia del Instituto de Ecología que nos va a hablar de la UNAM que nos va a hablar representando al consorcio de Universidades por la Ciencia muchas 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 gracias bueno hablo a nombre del doctor Jaime Urrutia también de la UNAM y a nombre del doctor Martín Terrano decano de la UDLAP y también a nombre de todas las demás instituciones que forman parte del consorcio no me queda más que extender un enorme agradecimiento al doctor Raúl Rojas por una excelente ponencia y al doctor Gerardo Ariznendi y a todos los organizadores de este evento por pues darnos y dar otro evento más de una excelente calidad que nos permite pues acercarnos todos en estos momentos de aislamiento quisiera también agradecerle a la doctora Kenia López por estarnos apoyando hoy con las redes sociales y este también a toda la comunidad de académicos y estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla por su gran entusiasmo y por apostar a sumar esfuerzos con todas las demás instituciones que forman parte del consorcio yo sé que son momentos difíciles de mucha incertidumbre y muchas instituciones están tratando como de hacer esfuerzos internos para poder pasar esta pandemia y yo creo que es un ejemplo de la actitud que toma la Universidad de las Américas Puebla de sumarse a esfuerzos que acercan a todas las comunidades de las demás instituciones educativas no este es un esfuerzo de universidades privadas de universidades públicas de universidades en México de universidades en el extranjero y muchas muchas gracias por esto les recuerdo otra vez este ciclo de conferencias continúa el día de mañana tenemos una ponencia de la doctora Vicky Hunts de la Universidad de Bath esta ponencia será en inglés y ella nos va a hablar acerca de los mecanismos moleculares para de nematodos para adoptar estilos de vida de parasitismo entonces es un cambio radical en tema pero esperamos que sea igualmente de su interés de su agrado y a todos los que nos están apoyando y siguiendo a través de las redes sociales también muchísimas gracias les recuerdo que nuestra cuenta en Twitter es este arroba universidades x entonces pues si no nos siguen ya por favor únanse estamos ahí anunciando todos los eventos y también le estamos dando seguimiento en vivo a las ponencias que que tenemos muchísimas gracias de nuevo Gerardo por todo tu esfuerzo y al doctor Raúl Rojas por este gracias doctor y cuando quiera estar invitado a la de verdad esperamos que pueda participar con nosotros sí muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos hasta luego hasta luego